Hola amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con founders y VCs de toda Latinoamérica que están escribiendo la historia diferente. El día de hoy voy a hablar con el CEO and founder de CFO Remote y les platico un poco de la startup. Es una fintech de software as a service que proporciona inteligencia financiera a las pequeñas y medianas empresas con informes, alertas y recomendaciones en tiempo real, respaldados por un equipo de asesoría post-venta. Conmigo se encuentra Philippe de Sansón, CEO de CFO Remote. Philippe, bienvenido, ¿cómo estás? Bien y tú vos, Pablo, todo bien. Gracias por la invitación a conversar sobre CFO Remote y sobre el emprendimiento. Oye, cuéntame, digo, ¿estuvo bien esta introducción? O en tus palabras, ¿en dónde pones a tu startup? ¿Cómo la define, sabes? Sí, mira, nosotros nos gusta siempre tener bien en mente que somos una empresa más que un producto. Somos una empresa que tiene un propósito de empoderar a las pequeñas y medianas empresas hacia el financiamiento. Entendiendo que creemos que hoy día hay una desconexión gigantesca en el mercado entre lo que son las distintas fuentes de financiamiento y quienes son los dueños de estas micro, pequeñas y medianas empresas que de alguna manera no saben muy bien cómo controlar sus negocios, no saben muy bien cómo levantar ciertas métricas, tampoco tienen mucho conocimiento para proyectar cajas, determinar necesidades de financiamiento, si es que estas son necesidades estructurales o más bien de corto plazo y por tanto tampoco saben mucho cómo conectar con ese financiamiento y cuándo conectar con ese financiamiento. Y nosotros ese problema lo resolvemos de dos maneras distintas. La primera es para empresas que ya tienen cierta cantidad de procesos y son un poquito más grandes, que venden más de 500 mil, un millón de dólares al año más o menos. Le ofrecemos un servicio de consultoría recurrente premium, de CFO recurrente, en que los apoyamos a tomar decisiones en base a la data financiera que ellos ya manejan en su proceso o en porque ellos ya utilizan. Y por otro lado, para empresas que ya son más pequeñas y que están empezando, que quizás todavía no tienen esos procesos muy bien definidos, no tienen equipo adentro todavía o tienen quizás a una persona como máximo dentro en el área de finanzas o administración. Le ofrecemos una plataforma, hoy día una plataforma gratuita, que básicamente lo que busca es enseñarle a las empresas a mirar hacia el futuro. Con nuestra tecnología básicamente lo que hacemos es automatizar la captura de las distintas obligaciones y compromisos que el negocio va adquiriendo en el tiempo y con eso básicamente vamos automatizando una proyección de caja con el objetivo de que ellos puedan detectar necesidades y conectar con financiamiento directamente ahí en la plataforma. Es un producto que está en desarrollo constante y que bueno, lo venimos avanzando hace ya un par de años y nada, está súper interesante. O sea, nos ha ido bien y nada, esperamos poder transformarnos en una finta relevante en Chile y en Latinoamérica. Pero vámonos por dos caminitos en cuestión de crecimiento. Desde que fundaste CFO Remote, ¿cuál ha sido el crecimiento? ¿Cuántos clientes? ¿Con cuántas empresas medianas, pequeñas o grandes incluso estás trabajando? Es uno. Y también desde que se fundó la compañía, háblame del crecimiento, pero del equipo, ¿no? De que si empezaron tres y ahora son veinte, que sí. O cómo anda el equipo. Entonces háblame de esos dos caminos. Sí, a nivel de lo que son empresas, la plataforma hoy día estamos en un estado bastante MVP, empezando a escalar en usuarios. Ahí todavía no llegamos a los cien usuarios activos. Pero tenemos metas bastante ambiciosas de tener más o menos mil, ojalá a finales de 2022, media de 2022, si todo sale bien. Ahí estamos haciendo algunas estrategias comerciales para poder crecer más rápido, pero tenemos un producto que tiene la capacidad tecnológica para poder crecer en ese sentido. Al menos esa es nuestra estrategia. Creo que eso siempre hay que verificarlo en la práctica. Y a nivel de nuestro negocio de consultoría financiera, te diría que hemos asesorado a más de 200 empresas a lo largo de los últimos cuatro años. Algunas han pasado por servicios a spot, otras sí son clientes recurrentes y ya han sido clientes recurrentes. Otras han sido clientes recurrentes por un tiempo y después, bueno, han crecido lo suficiente como para ya incorporar a un CFO como tal adentro. Lo cual claramente nos enorgullece, porque finalmente de alguna manera igual fuimos parte de ese proceso en el cual la compañía creció. Nosotros de alguna manera definimos como grandes lineamientos importantes que debían cumplir las finanzas hacia adelante y en muchas de ellas seguimos presentes, pero con un trabajo más spot cada cierto tiempo cuando lo necesitan. Así que bueno, interesante ahí, aparte de muchas empresas que hemos apoyado en procesos de consultoría, webinars, talleres, que yo te diría que ahí va a estar en el orden de las miles de empresas que hemos apoyado con talleres y contenido de educación financiera que hacemos y que nos gusta mucho trabajar con distintas organizaciones que obviamente agregan demanda y esos potenciales clientes usuarios para nosotros. Así que siempre es interesante poder apoyar a esas organizaciones con un dolor tan importante como son las finanzas, que es una de las razones por la que yo diría que las empresas al final no pueden sobrevivir. Respecto de lo que es el equipo, bueno, yo partí solo a esta empresa en 2015 a finales y durante 2016, 17, 18 tuvimos un crecimiento interesante a nivel de equipo que después replanteamos un poco en cómo, digamos, ir creciendo sobre todo lo que era el área de tecnología. No nos fue tan fácil lo que era la gestión de un desarrollo tecnológico, la verdad es que una de las principales cosas que he aprendido en el tiempo es que es un tema bastante complejo, en que es bastante complejo juntar todo lo que es la pata técnica con realmente lo que es la visión de negocio y el dolor real que tienen los usuarios y mantener eso alineado, digamos, en todo el proceso de desarrollo tecnológico es algo complejo. Y ahí, bueno, hemos encontrado un partner tecnológico interesante que hoy trabaja con nosotros, que se llama Continuum, que es una empresa bastante exitosa chilena en lo que respecta a desarrollo de tecnología y producto tecnológico. No me gusta llamarles Software Factory porque no lo son. Ellos, la verdad es que tienen un modelo de negocio un poquito distinto, con verticales muy bien definidas y con ventures también que agregan valor dentro de estas verticales que ellos tienen como negocio. Así que nada, bien contento con ellos hace más o menos un año y medio trabajando ya con ellos y bueno, el resto del equipo principalmente está en lo que es soporte y suceso y consultoría financiera, el apoyo directo a nuestros clientes, que bueno, finalmente es la fuente de ingresos de cualquier negocio. Así que hay que estar ahí encima y cuidándolo lo más posible para mantenerlo, digamos. Vámonos a algo. Aquí en México trabajé hace unos años con una compañía de 100 mil empleados, con una compañía súper grande. Entonces todos los temas financieros eran temas súper complejos y todavía la compañía tenía que distribuir contenido, digamos, contenido muy importante, muy sensible en hojas de Excel y todo esto. ¿Cómo te toca abordar a estos clientes, Philip? ¿En dónde están? ¿Siguen con el Excel? ¿Siguen con data súper mala o no tienen data? O sea, ¿cómo llegas con ellos? Porque para un mercado tipo americano, la data es algo súper común. Tienen muchos años levantándola y acomodándola muy bien. Pero para un mercado latino, la data todavía es casi, casi es más un dolor de cabeza que un beneficio en muchos casos. ¿Cómo lo encuentras ahí? Sí, bueno, en Chile tenemos la ventaja de que gran parte de las empresas están obligadas a que todo lo que es documentación tributaria sea electrónica. Entonces hay una fuente de datos común en la cual uno puede obtener cierta información. Las empresas más grandes en general tienen ciertos procesos de generación de información financiera de calidad. Tienen procesos en los cuales esa información se saca de algún lado, esa información se ingresa en algún software. Pero por lo general, la estructura es la forma en que se ingresa esa información. No responde financieramente a cómo se comporta el negocio financieramente y al tipo de análisis que uno quisiese hacer. Por lo tanto, muchas veces nos toca entrar a esos procesos de estas empresas más grandes y redefinir la forma en que las cosas se van a contabilizar dentro de lo que es la contabilidad financiera más que una contabilidad tributaria. Y en ese sentido nos toca con tecnología que tenemos nosotros interna y que no la disponibilizamos directamente a ellos como usuarios de una plataforma, a estos clientes más grandes. Nosotros podemos procesar información de forma muy eficiente y estructurarla de una forma eficiente y rápida dependiendo de qué tipo de negocio estamos hablando. Nosotros creemos que podemos encasillar a cualquier tipo de negocio en seis tipos de negocio distintos. Va a depender mucho de si son productores de algo o no, va a depender mucho si simplemente comercializan algo, va a depender de si venden horas hombre de consultores, va a depender de si están intermediando algún tipo de servicio. Hay distintos tipos de negocio que finalmente tienen que ver con la forma como generan flujo. Y eso obviamente influye mucho en las recomendaciones que nosotros les damos respecto de sus negocios a nivel operacional, consultorio y todo, pero también respecto de cómo financiar esos negocios. Algo que hacemos mucho es estructuración financiera para esos clientes que son más grandes. Nos ayudamos a reestructurar financieramente el negocio mirando hacia adelante a buscar refinanciar ciertas deudas, nos ayudamos en procesos de aumentos de capital también. Siempre desde un punto de vista de la data. Así que en esos clientes más grandes lo que hacemos en general es que nos adaptamos a la forma en que ellos generan información y tratamos de mejorar esa calidad de esa información. Pero como tienen generalmente recursos internamente para poder tener esa información al día y constantemente actualizada, que es un desafío no menor, eso a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Finalmente nosotros, como te decía, con la tecnología que tenemos nosotros, capturamos esa información que puede venir en Excel, que puede venir en bases de datos, que puede venir en Google Sheets, que puede venir de otra forma. Y la procesamos y empezamos a levantar reporterías, de tal forma de empezar a, de alguna manera, evitar que toda esta información y todos estos procesos que existen en las empresas más grandes de ingresar información en un software, conciliar datos, etc., no quede guardado ahí y nadie finalmente mire eso. Creo que es un dolor que tienen estas empresas medianas, empresas que venden más de uno o dos millones de dólares al año, tienen ese dolor. Empiezan a preguntarse, ¿realmente mi equipo de finanzas está haciendo el trabajo que debería hacer? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Qué me dicen los números en base a esas decisiones que estoy tomando? ¿Cómo se están reflejando en las finanzas esas decisiones que estoy tomando? ¿Podría financiar mejor mi negocio de lo que lo estoy haciendo? De todas maneras, o sea, mira, nosotros, quien nos contrata y quien nos busca, generalmente es el gerente general o el dueño de esa empresa, que de alguna manera está queriendo poder cumplir su rol también de una forma más eficiente, porque finalmente ese gerente general muchas veces tiene que rendirle cuenta a alguien, a un directorio, a accionistas, etc., y por tanto se empieza a dar cuenta que se queda corto cuando tiene que dar explicaciones a esas contrapartes, o incluso darse explicaciones a sí mismo de cómo está funcionando el negocio, y en ese sentido entramos como una ayuda para él, para poder estar de alguna manera al medio como articuladores de información, como orquestadores de todo un proceso y flujo de información que de alguna manera terminan en un reporte y en una recomendación, y en, mira, esto es lo que está pasando. Entonces, efectivamente, hemos ido tomando experiencia en esto, que tú dices que es en el fondo relacionarnos con contadores, con administrativos, con tesoreros, con gente que está dedicada en el departamento de cobranza, en el área de pagos, etc., hay distintas áreas ahí que interactúan en empresas que ya son un poquito más grandes, y lo que tratamos de hacer ahí es, de alguna manera, siempre dejar muy claro de que nosotros no venimos a reemplazar su trabajo, sino que nosotros lo que venimos a hacer es a sacarle más jugo al trabajo que están haciendo. Es decir, tú eres un administrativo, un contador que está haciendo un trabajo dentro de una empresa, y finalmente, si no estás siendo capaz de entregar las respuestas al management o a los directores, tu trabajo, de alguna manera, está un poco invisible y poco valorado, porque hay muchas horas dedicadas a eso, de procesar la información, y si nadie mira la información después, todo ese trabajo quedó guardado en un cajón, como te digo, y simplemente se utilizó para hacer una deliberación tributaria, que está muy bien, pero no nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, lo que tratamos de hacer es siempre estar alineados con esos equipos y ayudarlos, capacitarlos, enseñarles ciertas cosas que a veces no tienen muy claras, y poner en valor, como te digo, el trabajo que están haciendo, de tal forma de quienes están más arriba, vean que el trabajo que se hace abajo en esa área de finanzas, tiene un resultado claro, que es permitir tomar mejores decisiones, o por lo menos, tomar decisiones en base a datos reales. Y de alguna manera, creo que hablas como de madurez, ¿no? O sea, también creo que las empresas cada vez están más maduras para recibir entonces estos apoyos, o para recibir estas herramientas, o estos equipos externos que traigan una visión 360, soportada por tecnología. Vámonos a lo siguiente, querido Felipe. El tema de los financiamientos, a veces, si tú quieres crecer de manera acelerada, tú tienes que apoyar de tecnología, y tienes que recibir financiamiento. Si no, no creces de manera acelerada, a menos que tengas una fábrica de hacer billetes, o una cueva con oro, no lo sé, ¿no? Cuéntame eso, cuéntame, ¿cómo ha sido tu financiamiento para todo esto? Mira, nosotros hemos tenido la suerte de que gracias a este negocio, a esta línea de negocio de consultoría recurrente, hemos podido generar buenas rentabilidades, y esa ha sido una de las bases para poder financiar este FinLab que yo le llamo que tenemos internamente dentro de nuestra empresa, y es donde nosotros estamos invirtiendo realmente en R&D para realmente generar un impacto a largo plazo en mucho más empresas, porque creo que la única forma es con tecnología, efectivamente, tener una solución que se masifique y realmente genere un impacto. Así que hemos tenido, creo que un buen, muy buen manejo financiero en el sentido de poder planificar este desarrollo tecnológico gracias a una línea de negocio que es una vaquita lechera que nos entrega buena rentabilidad y que nos permite en el fondo tener ese espacio. Bueno, somos CISCO remoto, si nosotros no pudiéramos manejar nuestras propias finanzas sería complicado, estaríamos vendiendo humo. Pero por otro lado también hemos sido apoyados por Corfo, que es una institución pública en Chile, la Corporación de Fomento, que básicamente una de las cosas que hace, que tiene como misión, no la conozco exactamente, pero finalmente es fomentar el desarrollo económico del país a través de las empresas y de distintas etapas de desarrollo y en ese sentido ellos tienen un área de emprendimiento que entrega fondos concursables a través de Startup Chile, Startup Chile es parte de, es estatal también, o sea, no es una aceleradora privada, y entregar un pool de distintos fondos que están destinados a empresas que están en distintas etapas de desarrollo desde fondos muy chiquititos de 10.000 dólares, 5.000 dólares hasta fondos de 400, 500.000 dólares incluso tienen algunos que son muchísimo más grandes. Nosotros hemos recibido cerca de 250.000 dólares a lo largo de estos cinco años en lo que son fondos públicos y eso también hoy día nos permite en el fondo estar en una posición financiera que nos deja mirar hacia adelante y nos da el espacio para poder seguir invirtiendo en tecnología. Hoy día nosotros la cantidad de ingresos que generamos no son suficientes para costear toda la inversión que estamos haciendo y obviamente tener una posición financiera sólida y al mismo tiempo poder contar con estos fondos ayuda mucho porque la verdad es que si no es bastante difícil para una empresa común es muy difícil poder innovar arriesgar e invertir en general son inversiones que tienen que mantenerse en el tiempo y de alguna manera tienen impacto a largo plazo yo te diría la gran parte de las empresas de tecnología que empieza a invertir en tecnología de unos cinco años después realmente explota y termina por transformarse en una empresa ya un poquito más grande lo he visto con hartas empresas en Chile hay algunos ahí que en un año la rompen y bueno siempre siempre hay eso pero en general las empresas en Chile y en cualquier país de Latinoamérica yo te diría que no tienen el espacio para poder invertir los recursos que genera el negocio hay estadísticas ahí que hablan de que la empresa Romedio vive con 30 días de vida o sea en general el fundador de esas empresas no sabe si se va a poder pagar un sueldo a final de mes imagínate lo que ella empezará a tener un equipo que efectivamente hay que de alguna manera rentabilizarlo y poder sostenerlo entonces obviamente que el financiamiento es un tema importante y en nuestro caso creo que el apoyo de Corfo ha sido importante porque no hemos levantado capital con ni con Venture Capital ni Private Equity ni algún tipo de fondo si está en nuestros planes estaba en nuestros planes para 2021 pero también todo lo que ocurrió en 2020 con COVID-19 pone ciertas alertas ahí en quienes son esos inversionistas si bien están invirtiendo obviamente que están invirtiendo con mayor aversión al riesgo también así que lo más probable es que esa ronda terminemos haciéndola en 2022 y bueno hay veces en que es mejor no hacer esa ronda y efectivamente lograr hacer crecer el negocio sin ceder participación a nadie porque claro está todo bien levantar capital es bueno tienes financiamiento pero también tienes que rendirle cuenta a alguien y eso muchas veces puede terminar siendo un poquito molesto totalmente y fíjate y nos ha pasado también con algunas entrevistas sobre todo en México aun cuando me han abierto muy bien las puertas en Chile con esto te voy a platicar de Chile pero en México nos han dicho algunos founders que han tenido que ceder un porcentaje súper grande de la empresa y eso no tiene sentido para nadie tiene sentido o sea como te voy a dar en la primera ronda se den el 60% y bueno después ya es muy difícil atraer a alguien más porque en el fondo yo por lo menos no invertiría en un emprendimiento en el cual los fundadores tienen para ese nivel de ventas digamos quien que está recién empezando un 40-30% es como que te voy a diluir te voy a llegar con un 10 y bueno qué compromiso puede tener un fundador en una empresa en la que tiene un 10% claro si la empresa está vendiendo 10 millones de dólares tiene gran compromiso pero si la empresa está vendiendo 500 mil dólares hay bastante poco espacio para poder seguir desarrollando ese negocio con los mismos fundadores y lo que he escuchado de Chile precisamente es esto la mano de estas instituciones de gobierno o públicas o no todo esto y de cómo su ecosistema sí camina de manera muy distinta a otros países ahora tú eres el CEO tú tienes que estar siempre volteando mirando desde arriba las cosas no viendo el equipo viendo cómo funcionan los clientes la tecnología todo háblame de una cosa Philip háblame acerca de los KPIs qué KPIs siempre tienes en el radar qué es lo que siempre estás viendo yo te diría que lo que siempre estoy viendo es ingresos recurrentes mensuales cuál es el ritmo al cual vamos generando ingresos de forma recurrente porque son bastante previsibles uno igual ve cuando va a chorniar algún cliente y puede tomar ciertas acciones pero te diría que esa es una variable importante porque es la primera línea de cualquier negocio y por otro lado te diría que otra de las variables importantes que vemos es el gross burn que nosotros le llamábamos que tiene que ver con cuánta es la plata que yo estoy invirtiendo en el negocio digamos o sea en el sentido de esto no es tan fácil de explicarlo que finalmente es una suma de toda la plata que yo estoy gastando por decirlo de alguna manera algunos de ellos son costos otros son gastos obviamente y otros son inversiones pero finalmente hay un pool de plata que yo necesito financiar de alguna manera ya sea con caja propia con ventas propias o bien con otro tipo de instrumentos todos los meses y te diría que la diferencia entre esas dos cosas que son los ingresos recurrentes y el gross burn para nosotros es el net burn que de alguna manera es cuánta lata tú estarías quemando en teoría todos los meses y eso me gusta compararlo contra la caja actual y lo que es el neto entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar en el fondo es decir si yo tengo hoy día 100 y tengo en la calle 50 que me den los clientes pero debo 40 a mis proveedores quiere decir que tengo 100 más 10 más o menos hoy en corto plazo tengo 110 si estoy quemando 10 mensualmente quiere decir que duro 11 meses esa es una métrica que estamos mirando siempre para más o menos entender cuánto se le llama lifetime hay distintas formas de calcularlo nosotros las calculamos para nuestro negocio de esa forma porque si nos interesa en el fondo saber cuánto tiempo nos queda si seguimos a este mismo ritmo de quema de plata y a este mismo ritmo de generación de ingresos recurrente dado que estamos parados hoy día de esta manera en el punto inicial digamos esta es nuestra liquidez cuánto tiempo efectivamente aguantamos porque ese tiempo es el que a ti te dice bueno tengo todo este tiempo para tomar ciertas acciones para poder incrementar esos ingresos o para desvivir esos ingresos o para levantar capital o para conseguir financiamiento vía deuda o algo que me permita transformar esos meses de vida en más meses de vida finalmente el manejo financiero de un negocio no es más que eso es tú miras para adelante tienes una cierta cantidad de tiempo para actuar y si llegó el momento y no lograste actuar y no lograste hacer nada bueno desapareció tu negocio totalmente la gracia es poder ver eso antes de que ocurra y con el tiempo suficiente para poder hacer algo si es que tu problema es estoy quemando porque estoy invirtiendo para poder llevar mi negocio a un nivel tal que sea atractivo para inversionistas por ejemplo que le pasa mucho a emprendimientos tecnológicos quiere decir que estás pensando en una ronda y una ronda normalmente te puede demorar entre 6 y 12 meses en rango así 6 es muy rápido 12 te diría que está dentro de los márgenes 8 o 9 probablemente es algo más más común pero tenés que pensar que tenés que aguantar esos 10 meses de negociaciones entonces es importante esas son dos medidas que nosotros que nosotros miramos miramos a harto hay otras márgenes obviamente que es importante cuánto nos está costando adquirir cada uno de los clientes también es importante pero te diría que principalmente esas son las que he estado mirando ya me estoy acercando a las últimas preguntas a las últimas que traigo más lo que seguíamos platicando pero cuéntame algo yo he visto que en Latinoamérica y te lo decía al iniciar esta conversación está creciendo muchísimo el tema de fintech en todos los países y hay obviamente fintech que hacen lo que ustedes están haciendo pero cuéntame la pregunta es ¿por qué ustedes están mejor posicionados para resolver este problema que otros? ¿volteas a ver a otros o nunca volteas a ver a otros? cuéntame un poco de eso sí a ver me gustó mucho por ejemplo lo que pasó en México hace poco con con Visor creo que hay una empresa que se llama ay no recuerdo no ¿credi justo puede ser? puede ser crei justo sí andan tantas ahorita pero ok sí y Visor de alguna manera si bien es distinto tienen una una visión que tiene ciertas similitudes con nosotros en términos del negocio que están desarrollando porque tiene mucho que ver con el financiamiento con el análisis de riesgo de las empresas y todo y bueno sí nos hemos dado vuelta a mirar a ello miramos también empresas en Chile miramos también mucho a empresas de lending fintech que están apareciendo de préstamos no solamente de factoring sino que de créditos en sí que están apareciendo cada vez más porque efectivamente para nosotros esas empresas son potenciales partners entendiendo que nosotros lo que buscamos es poder conectar financiamiento con las pymes distintos tipos de financiamiento y el día de mañana quien sabe nosotros mismos entregar financiamiento a las empresas es importante verlos porque también ellos he visto que algunos están buscando innovar un poco más hacia soluciones de flujo de caja y inteligencia financiera para entregar un valor agregado a quienes le están prestando la plata y obviamente también a ellos les aporta para tomar una decisión un poquito más informada de a quién le están prestando la plata así que ahí miramos harto pero la verdad es que creo que hay harto espacio o sea creo que hay en Latinoamérica te diría que hay unas 15 millones de empresas por lo bajo ok y hay harto espacio ahí va a ser harto o sea yo creo que yo creo que hay que mirar siempre a la competencia pero tampoco hay que nublarse copiando lo que los otros hacen tenemos una visión bastante clara de dónde está el dolor que estamos buscando resolver y por qué estamos tratando de resolver ese dolor y en ese sentido tratamos mucho más de colaborar con algunas de estas empresas que podrían ser competencia nuestra que competir directamente con ellos porque el día de mañana hay software contable Quick, Boxero que perfectamente podrían ser competencia nuestra pero también yo los veo como colaboradores porque finalmente nosotros ofrecemos un servicio que de alguna manera es complementario a lo que ellos entran hoy día entonces no sé yo te diría que sí es interesante porque hay empresas que están saliendo todos los días nuevas vienen muchos emprendedores que el otro día lo hablaba con un amigo acá en Chile que para ellos el mundo digital nacieron con el mundo digital en la mano entonces eso también es una oportunidad para nosotros el día de mañana que los emprendedores exijan tener una plataforma de finanzas en línea y real time para nosotros es muy bueno porque hoy día claro nos toca convencer al señor que toda la vida ha llevado las cuentas en un papel muchas veces o en un Excel y eso muchas veces es un poquito más complejo pero el hecho de que vengan muchos emprendedores con mucha ambición y con mucho conocimiento de tecnología y finalmente también los programas educativos te diría a nivel universidades pero también a nivel de los colegios en el futuro van a transformarse a algo mucho más fomentador del emprendimiento te diría de una forma distinta como la que aprendí yo por lo menos y eso obviamente que es una amenaza o sea que nazca un CFO remoto de aquí a dos años más en Chile porque hay un cabro que se le ocurrió puede ser y creo que creo que creo que creo que creo que las empresas tienen que buscar diferenciarse haciendo lo que hacen bien nosotros creemos que tenemos ventajas competitivas en términos de la capacidad que tenemos de entender los negocios a nivel financiero y creemos que también tenemos una ventaja de timing creo que entramos bien entramos en un momento en que está súper caliente todo este tema de la fintech y bueno espero que podamos aprovechar también la oportunidad que se nos presenta dos preguntitas más dos preguntas una en relación evidentemente al negocio sobre los planes a futuro te quedas en Chile ya andas viendo otros mercados un poco futuro 2021 que estamos ahorita que ya vamos a la mitad y un poquito 2022 eso es una pregunta pregunta número dos y ya cerramos con esa y cuando eres founder bueno estás siempre lleno de pensamientos y hay mucha presión de por medio y si ya tienes equipo pues más presión porque tienes también a ellos que estarles transmitiendo tu idea pero también soportando los gastos pues de alguna manera entonces el founder tiene que reinventarse de alguna manera tienes que estar sabes y algunos juegan golf y otros nada ni otros hacen surf tú qué haces me encantaría saber eso te haces como para que salga toda esa presión de la olla de presión interna y el tema del futuro de CFO remoto entonces con esas dos me voy la que quieras contestar primero sí mira la verdad es que a mí me encanta hacer reporte pero también COVID ha sido terrible en ese sentido porque efectivamente me cortó un ritmo que traía estaba trotando harto estaba haciendo mucha bicicleta me compré un rodillo para poder hacer bicicleta acá en la casa todavía no lo armo eso sí pero me gusta mucho eso me gusta mucho escuchar música disfruto mucho escuchando música tengo un pasatiempo también que es tocar bajo no lo estoy tocando mucho últimamente pero pero sí siempre me ha gustado mucho la música en general me gusta mucho y te diría que esos son esos son los principales pasatiempos que se han visto un poquito transformados con todo esto que ha pasado espero poder retomarlos pronto y respecto de lo que son los planes yo te diría que hoy día mi principal foco está en poder escalar la base de usuarios que tenemos en la plataforma empezar a llegar a más empresas estamos entregando nuestra plataforma de forma gratuita en una versión premium inicialmente para empresas que quieran sumarse a esto y ahí estamos intentando también desarrollar comercialmente el negocio a través de colaboración con distintas organizaciones que están interesadas en trabajar con nosotros pero que de alguna manera también las cosas tienen que ir alineadas o sea tú para poder ser más atractivo para ellos necesitar más usuarios y esto de alguna manera después se transforma en una bola de nieve y creo que te diría que ese es el principal objetivo a corto plazo y a largo plazo a mí la verdad es que me encantaría y sueño con poder generar realmente un impacto en las empresas en Chile y en Latinoamérica poder llegar a México poder llegar a Perú que creo que son dos países que tienen una condición importante para nosotros que de alguna manera ya hemos prospectado pero no hemos entrado todavía ahí pero me encantaría en el fondo que el día de mañana nosotros pudiésemos ser realmente un actor importante en lo que es juntar las puntas del financiamiento con las empresas a través de nuestra plataforma eso es un poco lo que estoy apostando y espero poder lograrlo si no lo logro bueno ahora ha sido un camino interesante de aprendizaje y espero poder seguir apoyando empresas de otra manera ya quizás no con tecnología pero sí quizás con ciertos conocimientos que uno va adquiriendo en el proceso de desarrollar un negocio o sea acá han habido éxitos han habido fracasos de todo tipo y bueno creo que uno también se va fortaleciendo y como te decía creo que un emprendimiento cuando va pasando esos faches llega un punto que la cuestión termina explotando porque fuiste puliendo esa propuesta de valor fuiste haciendo los contactos adecuados alguien me dijo alguna vez por ahí gradually then suddenly en un emprendedor brasileño que quiere decir gradualmente y luego de repente todo explota generalmente hay un periodo de tiempo yo diría que son 5 años iniciales de cualquier emprendimiento en que hay que hay que calar hondos hay que ponerle todo y poner huevo nosotros decimos sacarse la chucha trabajando porque efectivamente nadie te regala nada y ese es el proceso yo diría que es más complejo en un emprendimiento ahora evidentemente si después lo logras y explota tu negocio se vienen infinitas más responsabilidades pero ya tienes muchos problemas que son problemas felices entre comillas y ojalá podamos llegar ahí creo que creo que hay un camino hay un camino largo a recorrer pero también hay hay un equipo hay una propuesta de valor hay un propósito bien claro que hemos ido de alguna manera cumpliendo y puliendo en el tiempo que creo que que en un momento nos va a terminar pagando yo creo que vamos a volver a platicar más adelante seguro vamos a volver a tener otra entrevista y vamos a ver después cómo les fue y luego un tema como post pandémico pero algo nada más ahora sí te prometo que con eso cierro el tema casi siempre que hablo con las startups en Latinoamérica hay un tema en relación a Silicon Valley por ejemplo ¿tienes algún interés con Silicon Valley? o ahora mismo con Miami Miami está que explota Miami está caliente Austin en Texas la pregunta también para ti ¿has tenido algún acercamiento? ¿te interesa? ¿de momento no? ¿no es lo tuyo? ¿qué opinas? con estos entornos ecosistemas de innovación tan prolíficos tan grandes me encantaría o sea bueno he visto varias empresas chilenas últimamente que han ido ahí a esta aceleradora bien conocida en Estados Unidos que se llama Y Combinator y sí evidentemente que me encantaría poder ser una de las empresas chilenas que ha pasado por ahí creo que el solo hecho de pasar por ese ecosistema en Estados Unidos es bien revelador es bien interesante lo que uno puede llegar a aprender de un ecosistema que está muchísimo más avanzado que el nuestro creo que eso vale y evidentemente que sería una tremenda experiencia ahora creo que creo que creo que creo que no es solamente o sea creo que estos ecosistemas empiezan a generar círculos virtuosos empiezan a atraer inversionistas capitales creo que a Latinoamérica les falta mucho ahí creo que México probablemente está avanzado en ese sentido y Brasil probablemente también está muy avanzado en ese sentido pero a Chile le falta mucho a Perú le falta mucho a Colombia le falta mucho si bien existen estos fondos Corfo en Chile y todo el capital de riesgo es bien escaso y te diría que muchas veces hay que ir a Estados Unidos o México para lograr efectivamente explotar el negocio el fundador de Corner Shop recuerdo que decía Chile es como el chihuayante de América algo así chihuayante un pueblo del cual uno siempre como santiaguino en Chile habla de chihuayante y bueno y él hablaba de que Chile era el chihuayante porque en Chile muchos inversionistas le cerraron la puerta a Corner Shop y después se dieron cuenta efectivamente que que se equivocaron y y bueno creo que eso es algo que que sigue pasando y que bueno creo que debería evolucionar y si hoy día uno puede pegarse el salto y llegar a Estados Unidos directo a mí me encantaría entrar al mercado estadounidense independiente que sea obviamente mucho más competitivo también es gigantesco y te abre muchas puertas poder efectivamente desarrollar un negocio allá Felipe increíble he disfrutado mucho esta conversación gracias por la apertura gracias por tu visión es súper interesante felicidades obviamente un gran deseo para ti para todo el equipo de CFO Remoto y por supuesto que vamos a platicar después muchas gracias por esto un abrazo Paldo muchas gracias a ti por la invitación que te muy bien